Tenemos una invitada, está Silvina Escudero en nuestro móvil, está con Caro, que bueno, ella tuvo palabras muy fuertes, ¿no? En contra de la mole-moli. ¿Cómo estás, Silvina? Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás? No, quiero aclararte que no es que tuve palabras fuertes, hola, contra la mole, sino que mis palabras fuertes son siempre, desde que estoy en la cuna, por todas las personas que maltratan y hacen daño a cualquier animal. Eso es la bandera que lleve siempre, ustedes lo saben, y bueno, en este caso se habla de Fabio, la mole-moli, claramente. Más allá de la generalidad, ¿te alegrás? Y déjame decirte una cosa, que les quiero corregir una cosa, fue en el 2015 lo que pasó de la mole, no el año pasado. Claro, hace dos años, tenés razón. La pregunta ahora es, ¿estás contenta, estás feliz de que lo hayan bajado del certamen? No sé si me da felicidad, digo, no me da ni felicidad, no. Sí, me provoca un, sí, bueno, un grave felicidad, pero no que él no esté. Si no que se hable de esto de vuelta, que se reavive la llama, para que las personas que todavía no saben o no tomaron conciencia de lo que pasa en las carreras, pueda empaparse de esta información y saber el daño que hacen. Me parece que todos estos temas animales hoy, gracias a Dios, toman un lugar importante en los medios, por un montón de personas que luchan por esto, y a mí me da mucha felicidad, porque es algo que hice toda mi vida, y que hoy la sociedad, gracias a Dios, vaya progresando y vaya cada vez haciendo que se cumplan más derechos animales, a mí me gratifica el alma, por supuesto, y las palabras de Marcelo siendo un número uno, un conductor, un referente en nuestro país, en la televisión de nuestro país y del mundo, digo, Marcelo es conocido en todos lados, a mí me gratifica, claramente, sí. Silvina, Marcela, en el transcurso de las últimas horas, ¿vos pudiste hablar con algunas de las chicas que trabajan en el proyecto Galgo, o que son defensoras de los galgos y demás, a ver si ellas iban a tomar algún tipo de medida? Porque eso también puede haber influido dentro de la cabeza de Marcelo y dentro de lo que es el grupo en general, ¿no? Yo tengo entendido que, hola Marce, mi compañera de Show Attack, de Radio 1, que estamos ahí todas las tardes, que de hecho, yo ayer en el momento animal, yo todos los martes tengo una sección de momento animal, y hablé justamente de todo esto, expliqué qué es lo que pasa en las carreras de galgos, qué es lo que le dan, y saqué al aire un audio de la Mole Molly de hace dos años, contradiciéndose en lo que dice en la actualidad. Pero ahora, pero Marce, te contesto lo que vos me decís. Yo tengo entendido que lo que querían hacer cuando le tocara a la Mole bailar en Show Match, era ir al piso, hacer un escrache, como, ¿se acuerdan años atrás? ¿Fueron también proteccionistas? Hacer un escrache a Graciel Alfano cuando usaba todas las pieles, las pieles de animales muertos, y que ella decía, yo soy feliz con esto, con el animal muerto que le envolvía el cuello, que fueron los activistas a Idás del Sur, que casi se cortó yeros en ese momento por esto, bueno, tenían idea de hacer esto con la Mole Molly el día que bailara. O sea que había una intención ya, y tal vez eso lo pudo haber creído Marce, lo pudo haber esperado. Le pregunto a ella porque a mí en el día de ayer alguien me cuestionó la presencia de la Mole, una persona cualquiera, defensora de galgos, y me decía que la intención era el día que fuera la Mole, tratar de colgarse de los cabos, mirá lo que llega a la gente, ¿no? Para poder cortar la transmisión y que la Mole no saliera al aire, cosa que a mí me pareció una locura. Me dice, vos no podés hacer nada. No, no puedo hacer nada, yo soy parte integrante del programa. Es una locura. Bueno, por eso, pero te digo que llega un momento que hay mucha gente que piensa en cosas límites, y a lo mejor se lo pueden haber. Pero en ese momento lo transformás en víctima, la Mole Molly. A ver, me parece que ningún límite hay que cruzar. Porque básicamente tampoco hay que agredir a la Mole físicamente ni por lo que hace. Sí explicar que esto está penado por la ley, que gracias a Dios y a todos los activistas y a todos los valgueros, y a ustedes también, todos los periodistas y los conductores que nos dan espacios como estos, que son tan valiosos para poder explicarle a la gente. Porque a mí me gustaría aprovechar estos minutos para explicarle a la gente que no sabe, porque todos somos ignorantes en un tema. Yo soy ignorante en miles. En el tema animal me ocupo, entonces me empapo de esta información. La Mole, en lo de Doman, ayer, dijo que esto no es así, que pasa solamente uno en miles de casos que maltratan, y eso como en cualquier ámbito. No, Mole, hasta si ustedes, los que ven los Simpsons, ustedes conocen al perro de Homero, que es el perro, el galgo, ¿cómo se llama? ¿Ayudante de Santa? Sí. O sea, imaginate cómo esté instalado esto, que Ayudante de Santa lo encontró Homero Simpson. Miren la pavada que les estoy diciendo. En una carrera de galgos, donde el dueño del perro dijo, perdió, no me sirve más, ¿qué hago? Toma, es un... Como está de descarte. Homero dijo, ay, de descarte, como todos los Simpsons, es nuestro. O sea, miren la pavada que les estoy diciendo de cómo está tan instalado, y es así. A ver, a los galgos les inyectan arsénico, cocaína, efedrina, viagra, anabólicos, cardiotónicos, estimulantes, de todo tipo. Y de hecho, lo que hacen muchos galgueros es ya fabricar sus propios, sus propios, ¿cómo se dice? Estupefacientes. Estupefacientes. Para, porque hacen unos que hacen que no puedan detectarse en los análisis de doping. Pero volviendo a lo de la mole, él había dicho que no, que él no trabajaba con los galgos, que él tenía galgos, pero que no los hacía correr o no les hacía pasar esas cosas, que no es así, que es un caso en miles. Sin embargo, ayer en el programa que tenemos con la feudal y todos, sacamos un avión de la mole hace dos años, en donde dice él, de su propia boca, que él ha pichicateado perros. Porque dice, ¿y cómo hago para que corran de lunes a viernes? Y alguna que otra vez hay que pichicatear. Bancá un segundo, Silvina. ¿Y por qué tienen que correr de lunes a viernes a los perros? También lo queremos comparar. Vos no corres vos. Esperá un minuto, esperá, 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 un minuto, un minuto. Queremos comparar esto que estás diciendo, los capos. Tenemos un delay también donde la interrumpimos y nos escucha después. Entonces, queremos que escuches, compartir con la gente y con vos, el audio de ahora, lo que está diciendo ahora la mole mole, al enterarse que lo bajaron por segunda vez, otra vez, del programa. ¿Es un audio nuevo o es el que escuchamos recién? No, no, el de ahora es el que escuchamos recién. Que por ahí Silvina no lo escuchó. Bueno, vamos a hacer lo que lo escucho y después escucha el nuevo. Dale, porque sé la respuesta de la mole ahora a esta cuestión. Dejalo, dejalo tranquilo, dejalo. Yo esta, que soy honesto, Cristian, no, así como me sorprendió que me habían llamado, así como me sorprendí, la verdad también dije, gordo de escuela, y se lo dije a la nena Colomé, se lo dije a la verdad, no se hagan ilusiones que no llegamos, porque lo que hicieron hoy día en el programa ese de televisión, lo que hicieron conmigo, no tienen gollete. O sea, yo la mujer de Doma, tirame, pero yo creo que no entiendo más nada, cómo puede haber tanta maldad, boludo, tanta maldad. Tanta maldad, boludo, porque ningún perro, hoy te viene a mi casa a ver mi perro, curio, ni uno. Qué maldad, cómo puede haber tanta, tanta maldad, boludo. Pero bueno, la vida continúa, mis locos, son trastes en el camino, son trastes que se ponen en el camino, pero la mente mía sigue siendo positiva y fuerte, y voy a seguir pegándole para adelante arriba. Bueno, ese es el primer audio, un poco lo que él dice cuando sabe, la decisión de Tinelli, pero a medida que nosotros empezamos a debatir aquí, él nos está mirando y le sigue dejando audios a Cristian, ya un poco más indignado, porque él se siente atacado, ¿no es cierto? Sí, se siente atacado porque dice que nadie fue a su casa. Déjame decirte algo, Rodrigo y Carlita. Sí, Silvina. Yo quiero aclarar algo que es muy importante. Nadie está, o por lo menos hablo en lo personal, yo no estoy en contra de Fabio por ser Fabio. Cuando pasó lo de Garfunkel, también hablé de ellos, pero no por ellos, a mí no me importa el individuo, a mí me importa la vida, yo digo sí a la vida, sí a los animales, no al sufrimiento. No me importa si es Fabio, Pepe o Juana de Arco, ¿qué me importa quién es? Es una posición tomada. Ahora estamos hablando de él por lo que él. Espérame que vamos a escuchar el segundo audio. Él lo dice. Está bien, espérame un minuto. Vamos a escuchar el segundo audio, ahora ya, donde dice los estoy viendo y cómo se siente la mole con esto. A ver, escuchemos. Escuchame una cosa, Cristian, no. Decirle, lo estoy viendo el programa. Decirle que lo estoy viendo el programa, Cristian, no. Y decirle realmente si yo y yo tuvieron alguna prueba de mí porque yo nunca estuve imputado por la justicia y nunca hubiera una prueba de la mole y pegar y maltratar y matar a un perro. Ahí está. Escuchamos a Carla presentando a la Silvina cuando ella te decía, ¿dónde mataste a un perro yo? El tercero, dale. Vamos rápido. A ver. A ver. Pero esta gente, Cristian, no. Están convencidos que yo soy un asesino, Cristian, no. Pero ¿cómo puede ser, che? No entiendo más nada. A ver, dígame, ¿cuándo me vieron pegar maltratar? ¿Maltratar o asesinar un perro, Fabio, la mole, mole? A ver. No sé, no entiendo más nada. ¿Por qué no van a la justicia? ¿Por qué no se mete perro? ¿Por qué no me denuncian? No entiendo más nada. Están convencidos, che. Están convencidos que soy un asesino. No, no. Te lo dijo vos. Espérame un momento, Silvina. Espérame un momento. Yo le quiero decir a Fabio que nadie dice que él sea un asesino. Bueno, vos sos consciente que hace un tiempo atrás, en el año 2015, cuando nosotros hablábamos de este tema de los galgos, lo tocamos en otro programa donde trabajábamos juntos. En esa oportunidad, Fabio, vos tuviste la posibilidad de hablar sobre el tema. Y nadie te dice que seas asesino, ni nadie, pero te la pasaste haciendo apología de lo que era la carrera de galgos y defendiéndola. Incluso decías que durante mucho tiempo a vos te había dado dinero para seguir viviendo. Nadie está diciendo eso. Vos estás de un lado y nosotros estamos del otro. Esa es la única diferencia. Nadie dice que seas un asesino. Que son esas tremendas imágenes que estás mostrando en el celular desde el móvil, Silvina. Galgos destruidos. Estoy mostrando todas las imágenes de cuando dicen que hay maldad. ¿De qué maldad me hablas, Fabio? No tengo nada personal con vos. Yo no quiero que pase esto nada más. ¿Por qué este animal tiene que sufrir? Este animal siente igual que vos, sufre igual que vos, pasa hambre, frío, dolor, ataque de pánico, depresión. Todos los animales que pertenecemos al reino animal tenemos un sistema nervioso central. Y lo quiero decir porque, posta, lo vuelvo a decir con todo el respeto porque a veces somos muy ignorantes. Yo soy re ignorante en un montón de cosas. Pero esto lo estudié. Al compartir el sistema nervioso central compartimos todas estas cosas que le estoy diciendo. Entonces a mí esto me da maldad. Esto es maldad. ¿Qué es maldad? Esto es maldad. ¿Por qué un animal tiene que pasar eso? ¿Por qué alguien quiere que corra de lunes a viernes? Corre vos, que tenés intelecto y te manejás, pichicateate vos. ¿Por qué nosotros tenemos que decidir el sufrimiento o no de un bicho? Por eso les quiero mostrar estas fotos. Porque capaz hay gente que no sabe. Porque en serio, porque todos no sabemos cosas. Entonces los medios de comunicación, gracias chicos por este espacio, nos dejan mostrar estas cosas. Porque si no están en tema, no saben. Eso tiene que haber influido en la decisión de Tinelli, ¿no? Sí, la verdad, esto es tristísimo. Lo que apelo es que si la mole conoce una manera que realmente los animales participen de carreras y no sean maltratados, porque yo también he sido, yo compartí hace mucho tiempo imágenes, y los hice contigo, de un animal que se llamaba Jonas. Jonas fue un emblema para el proyecto Galgo. Era un animal que le tuvieron que incluso llegar a amputar las patas de la manera en que lo habían tirado en un container al borde de la inanición. Lo rescataron de casualidad y vivió dos años más. Entonces digo, a partir de eso se empezó a hablar de lo que sucedía en Córdoba. Entonces yo apelo a él y digo, si realmente hay una manera en que el animal no sufra, y él conoce gente que los hace sufrir, que entonces les explique cuál es esa manera en la cual los animales no sufren. Sí, lo que él dice es que él no hizo sufrir nunca a un animal y que nadie tiene pruebas de lo contrario. Igual Silvina habla de un audio en el que él mismo dice que pichicateaba a tu perro. Él nos dijo a nosotros en el programa que durante mucho tiempo vivió y ganó dinero de las carreras de Galgo. En un programa podemos buscar ese audio, ese programa del año 2015. Yo estoy diciendo que él vivía de un animal. ¿Qué reprocho? No me gusta. Sí, lo que supongo que también le afecta a él es que él quedó como la única cara visible y conocida de esto. El trabajo tiene esos riesgos. Sí, sí, obviamente. Vos podés no ser un asesino, pero lamentablemente... Pero nadie lo está haciendo a él responsable de todo. Pero cuando pasás a ser una persona conocida... Estamos diciendo lo que él dice. Bueno, cuando pasás a ser una persona conocida, lamentablemente pasás a ser a veces, a pesar tuyo, símbolo de algo. Y revertir eso es por momentos imposible. Perdón, pero pregunto, pregunto, porque se le cae a la mole, Molly, que en este caso defiende a los que crían galgos. Ahora, sacando a la mole, Molly del medio, ¿evitamos el inconveniente? No. Entonces, ¿qué tal si exhibimos a la mole, Molly, convencemos a la mole, Molly, blanqueamos, exhibimos el problema? Esa era otra posibilidad. Pero tiene su postura la mole, chicos. Pero sí, pero que tenga su postura, pero cualquiera tiene una postura. Pero escuchame, vos tenés una postura, pero si te convencen con argumentos, con contundencia... A un tipo grande. Perdón, chicos, perdón. Hay gente que a los 100 años se convence de otra cosa. Más allá de los argumentos, hay una ley que lo prohíbe. Miren cómo los chicatean a los perros. Eso, Silvina, eso es lo que yo quería preguntar. Digo, ¿hay algún imputado por esto? ¿Alguien fue preso a través de la justicia? Creo que no. Vive cayendo la justicia en las carreras de galgos que se realizan en Córdoba para... Nadie fue preso, pero hay una ley. Entonces, ¿qué querés que convenza a quién? Si hay una ley, pues algo es una ley. Pero no se cumple, Silvina, no se cumple. No porque pasó una vez. Digo, nosotros no podemos salir a hacer justicia por mano propia. Nadie dice eso. Escuchame un segundo. Ni a condenar a cada uno. Hay una justicia que tiene que condenar a cada uno de estos que hacen estos maleficios. ¿La justicia actúa? No, no actúa. Como en tantas cosas que no actúan. A ver, hay un audio más que le habla... Hay un audio más donde le contesta Silvina Escudero a la mole. A ver, vamos a ponerlo... A ver, acercame al micrófono, por favor. ¿Cuál es? A ver, el último audio de la mole que te llevo. Ahí lo pongo. A ver. Pero escúchame una cosa, esta chica Escudero. Pero escúchame una cosa, Escudero. Vos estás poniendo perros físicos, flacos, caídos de hambre. Y me estás nombrando a mí, como si los perros fueran míos, como si yo fuera que tuviera esos perros así. Pero vení a mostrar mis perros, así como mostrar perros flacos, tísicos y caídos de hambre ahí. No me nombré a mí. Vení a mis perros y hablé de mis perros. No hablé, no pongé en la televisión perros que están golpeando y me nombré a mí como si fuera yo el dueño de los perros. Pero escúchame una cosa, aflojame un poco, no te lo cizaneé conmigo. No te hagas la víctima, no te pongas a llorar y te hagas la víctima. Vení a mí, mis perros vos. Vení a mí como tengo mis animales yo. Yo no puedo hacerme cargo en la vida de todos. Si hay algunos 5, 4, 3 hijos de puta, no me puedo hacer cargo de esa gente yo. Como hay hijos de puta en todas las circunstancias de la vida. Pero me estás dando sinazgo a mí al pedo, boluda. Bueno, sin filtro la mole, ¿no? Sin filtro que dice que claro, vos mostrás estas imágenes pero no son perros de él, básicamente. Silvina. Chicos, ¿en qué momento yo dije que son perros de él? No, no. Lo estoy mostrando lo que pasa en las carreras de Galgos. Yo, ¿en qué momento? Yo dije, sea la mole, sea Pepa, sea Juana de Arco. Ustedes escuchan lo que yo digo porque capaz es un tema de comunicación. Sí, sí, lo escuchamos y tal vez no lo interpreta él. Yo estoy hablando con el mayor de mis respetos. No lo interpreta él. Por eso, pero yo estoy hablando con la educación que tengo, con el mayor de mis respetos estoy hablando por algo que yo dedico mi vida. Ustedes saben que mi pasión son los animales y el baile. Por el baile me pagan. Por los animales el pago que recibo es su felicidad. Pero son mis dos trabajos. Entonces yo estoy hablando con respeto y no estoy diciendo a la mole mató animales, hizo esto. No. Yo lo que estoy diciendo es lo mismo que dijo Marcela Feudale y los audios que dio él. Que estoy diciendo que él avala algo que produce todo lo que estoy mostrando. Yo no dije la mole dejó a este perro abandonado. De ninguna manera dije eso en ningún momento y estoy hablando con todo el respeto que tengo en mi ser de algo que a mí me parte el corazón y algo que no solo me parte el corazón, sino que está penado por la justicia. Yo no dije que todos los perros que estoy mostrando son de la mole en ningún momento. No me consta, pero sí me consta por audios que dijo él. No me hace falta ir a su casa. Simplemente escuchar los audios que dice para constatar que él mismo dijo, como dice Marcela y lo dijo en Showmatch, que él vivía de eso, que él ganaba plata de eso y que él mismo ha pichicateado perros. Entonces yo lo que digo es, yo no dije que él hizo esto con los perros. Digo que lo que él avala provoca esto. Está claro, está claro, está claro. Y me corrijo, mole, no son una, dos o tres personas en miles. Porque si no, no habría una justicia y una ley que pena esto. Entonces defendamos a todos los seres y denuncien, denuncien porque hay una ley que, tengo acá el número de la ley que salió en noviembre, bueno, cuando uno del tiempo lo corre no contra las cosas. Tranqui, 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 pero sabemos que lo sancionó. Sí que denunciemos y no es contra la mole, mole, mole estás escuchando, no es contra vos. Vos sabés cómo soy yo. Esto es una lucha personal que tengo de toda mi vida y gracias a Dios cada vez somos más. Gracias por el espacio, chicos. Gracias Silvina, te mandamos un beso.